Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses, nos tocamos, oye que cabrón. No me llames que estoy en el Bugatti, todas mis putas son perris como Katy, a una fallita y cobramos el penalti, en mi combo regalo cortarte gratis, en el Bugatti. En el Lambo, andamos todas las matriculas, siempre en la película, que vi en iTunes no nos ves, la gastadera es ridicula, cabrón, tú no nos ves, en el Bugatti o en el Lambo. Andamos todas las matrículas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Ni el bugatti o en el amor Yo soy nivel tío, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot El dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón, yo lo que tengo es tocotos Me llevo a verlos todos Me llevo a cien mil paralispas cuando los federales me tiren fotos Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más pobre que el gobernador y que todos los alcaides Lechón llegó tu navidad y yo tengo la vara Yo hice que la sociedad iluminaste y miraras Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara Brrrr Desde San Luis hasta acá En el Bugatti o en el Lambo Andamos todas las matrículas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos todas las matrículas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo No tiene que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que cállense su madre con tus opiniones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pagar me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concierto mío Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo nací a ver Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso la historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel Brrrr De Carolina vayamos En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos toda la matrícula Siempre en la película Que hay en tú no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos toda la matrícula Siempre en la película Que hay en tú no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Regalaste la muerte Los dioses, oíte, cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Los reyes y los dioses del trap Ustedes se creen que nosotros somos humanos